¡Hey! Bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Horizon Forbidden West, y en el capítulo anterior llegamos hasta Arribo, que es una zona nueva, buscando a Alba, lo que pasa que no está aquí en Arribo. Vamos a leer la misión y continuamos. Aloy viaja a Arribo del legado en busca de Alba, la oráculo Kuen, a la que conoció cuando buscaba Demeter. El búnker de Tez Faro está en alguna parte entre las imponentes ruinas de la antigua ciudad y su alidad Kuen podría saber dónde. Vale, así que vamos para allá, lo hemos dejado, o sea, esto es Arribo y tenemos que ir aquí, a Tebas. Por cierto, me dijisteis en los comentarios lo del tema de las armas, no he encontrado, bueno, al menos a los sitios donde he ido, no he encontrado ningún vendedor para comprarle arcos azul mejor que el que tengo, ¿no? Porque azul sí que he visto para comprar, pero morado no he visto, por lo menos donde he ido, no. Lo que sí que he hecho ha sido, me he comprado un... Ay, un esto... ¿Un atuendo? Sí, un atuendo mejor. No me salía el nombre. Me he comprado un atuendo mejor y estuve haciendo alguna misión secundaria por mi cuenta. Y también, como veis, lo tengo mejorado al nivel 3, estuve buscando los materiales para poder mejorarlo hasta el nivel 3. Y, bueno, pues creo que no está mal. Y las armas llevo las de siempre, también mejoré un poco el tema de las bolsas y tal. Y nada, vamos a continuar. Pues amigo, porque quiero encontrar a Alba. Bueno, me salió un dron. Ahí arriba. Estará por allí. Me salió un dron también, en una zona a la que fui. No, no supe. A ver, no le di mucha importancia, porque como no era eso a lo que iba. Iba a conseguir recursos para mejorar el atuendo de Aloy. Pero me dejó así intrigada. Vale, está para allá. No sé si me habrá visto. Vale, vale, a ver. Dime, dime, dime. Dime, dime. ¿Qué es débil? Vale, contra esto. Pero parece que ya se ha pegado con alguien, ¿eh? Vale, vale. Vamos allá. Ostras, no me la he visto venir esa. Ostras, ostras, ostras. No me la he visto venir esa. No, toma, toma. Estoy in love con esta oleada de valor. No le ha hecho nada. Vale. Creo que le ha pasado la flecha como de largo. No le ha dado, pero... Vale, está bien. Hay que darle ahí, ¿eh? Muy, muy bien. No, pero... No te me atas, que es ahí. Por favor, amiga. Vale, vale. Va recuperando. Vamos a dispararle... Es que parece como que le esté costando darle a... No, no, no. Vale, vale. Espera, espera, espera. Lo hay. Es que a uno de estos creo que me enfrenté... A uno de estos me enfrenté por mi cuenta el otro día para conseguir recursos. Ah, bueno, no, 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 no era este porque este no lo había examinado. Pues era uno parecido, ¿eh? Vale. Pensaba que me iba a dar tiempo a darle. No. Es que el combate cuerpo a cuerpo no es lo mío. Yo lo intento. Pero no es lo mío. No, no, no. No, le quiero darle la cola. Vale, eso ha estado bien. Cuidado, cuidado, Aloy. Vale, vamos, vamos. Vamos a ver si le podemos hacer daño crítico. Ahora, ahora. Vale, pues no. Vale, vale. Vale, vamos, creo que me ha atorado aquí. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos. Es que no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo a cargar. Porque me habéis comentado, ¿por qué no cargas contra las máquinas? Ostras, no me da tiempo a cargar. La lanza. Dale, dale. Pero come. ¡Ah! Ostras, ostras, ostras. Dale, dale, dale. Madre mía, Aloy. Me está dando aquí para el pelo. ¡Ay, que no puedo crear munición! Vale, 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 vale. Vale, vamos a poner esta. No quería darle ahí. Quería darle justo a ese. A ese, ese, ese es el bueno. Vale, vamos. Eche munición. ¿Y este puedo crear? Sí. Vale. Vamos, vamos. Está dura, está dura, eh. ¿Qué? ¿Ya no me quedan estos? ¿Qué le puedo disparar a esta cosa? La verdad es que los otros que están dentro me podían ayudar un poco, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que este le quita muy poco. Necesitaría al otro. Pero como no puedo crear munición... Cuidado, cuidado, cuidado. Está muy cerca, cuidado. ¡Qué madre mía! ¡Qué mal, eh! ¡Uf! Vale, vamos allá. No, me quería dar aquí. Era punto débil. ¡Ah! No, vengas a mí. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Vamos allá. Venga, ¿qué te quedas de arriba? ¡Uy! ¡Me caí del agua! Vale, vamos a seguir aquí. ¡Qué fail! Vale, vamos. ¿Dónde está? ¡Ay! Pero sí, está ya muerto. Lo que me ha costado matar al atronador. Madre mía, del amor hermoso. Que llevo 20 minutos. Habré recortado, eh... Como me ha matado... Me ha matado cuando le quedaba ya poco, en verdad, eh. Lo recortaría hasta que le quede poco a este. Madre mía, madre mía. Ahí, a tope. Vamos a ver si hay por aquí... Porque me he quedado también sin... No. O sí, por aquí ha muerto un animal. Sí, pero no se puede coger. Vale. De esto, de esto. Vayas, vayas. Necesito full vayas, porque tela. Tela, tela. Sí, sí. Tenemos que hablar, pero primero me tengo que reponer, amigo. Porque no veas. Vale. Me han dado vayas ahí. Eso es bien. Mira, por aquí ya vamos. No parece que haya vayas. Vale, pues nada. Vamos a hablar con ellos. ¿Y cómo tenía solo una poción? No entiendo. Porque siempre miro... Vale, Alba. Primero guardo. Primero guardo. Luego hablamos contigo. Alba, me alegra verte. Te has librado de esa máquina. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Busco algo que hay dentro de Tebas. Pues, fui a Arribo. Conocí a tu presidente. Y llegamos a un acuerdo. O casi. ¿Y nos vas a ayudar a entrar? Eso parece. La situación fue algo... Tensa. Hay algo inquietante en él. Y no entiendo qué quiere de Tebas. Pensé que encontramos los datos que necesitaba tu pueblo. Tardaremos años en examinar los datos. El presidente quiere resultados. Aloy, debes tener cuidado. Él... Ahí están. Según el legado, Elizabeth Sobek ayudó a los ancestros a eliminar los obstáculos. Tal y como ha sucedido hoy. Has sido fiel a tu palabra. Me complace. Tebas nos está esperando. ¿Vamos? A mí la verdad es que me gustaría visitarme al hijo para reponer y poder crear flechas. Menuda excavación. Casi todo estaba inundado. Tuvimos que drenar gran cantidad de agua. He aquí. La puerta a Tebas. Una puerta incomparable. En eso tienes razón. Está diseñada para que solo la abra un hombre. Ted Faro. Según el legado, colaboró estrechamente con Sobek. Confiaba en ella. Ella habría podido abrir la puerta y seguro que tú también podrás. Va a ser que no. Al menos desde aquí. Dijiste que este ancestro viviente tenía la esencia eterna de Sobek. ¿Puedo hablar? Faro, pese a su grandeza, no construyó su palacio solo. Eso lo sabemos gracias a los datos que hallamos. Los mismos que apuntaban a esta ubicación. También hallamos abajo indicios de pasadizos. Quizás se crearon para facilitar las obras. O para los criados. No podemos llegar allí porque están inundados y a gran profundidad. Pero... No me gusta este tipo, ¿eh? Con esos aires de mandato. Vale, hay que bajar. Pero vamos a mirar primero por arriba. Aunque parece que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Pues nada, a bajar. Vale. Por aquí. El agua está caliente, casi como unas del más. Vamos a Muzaloi. Mira esa cosa. Es enorme. Hay como nudos. Mira hasta abajo del todo. Y eso. ¿Qué es esto de aquí? Aquí hay una fisura. Vale. Quizás sí pueda entrar. No, espera, espera. Que nos hemos adelantado un poquito. Por aquí sí. Por aquí podría entrar. Ay, que me... Espérate. Es que... El agua y yo no nos llevan muy bien. Vamos para allá. Por aquí. También es que estaba yendo hacia arriba porque pensaba que ya salíamos a la superficie, ¿eh? Por eso estaba dando a la X en plan, venga, sal. Vale, vale, vale. Ostras, pero... Tengo miedo. Cuando se pare otra vez. Tampoco sabíamos si se paraba mucho... Yo creo que podría haber pasado, pero tampoco sabíamos si se paraba mucho tiempo o qué. Y no era plan de... Oye, ¿esto? Espera. No era plan de comprobarlo a las malas. Tiene que haber una forma de detener esa turbina. Ah, vale, esta no se para. Pensaba que habría algo... Algún coleccionable o algo aquí. He parado la turbina. Vale. Vale, esta tiene otro. Seguramente. A ver. Por aquí parece que se va a la superficie. Vale. Estoy dentro. Pero ¿cómo van a entrar los Gwen? Ah, pues yo pensaba que había que parar la otra turbina. Pues nada. He venido como directa sin quererlo. Vale. Reproducimos. Aquí estoy otra vez. No reproducimos. Aquí estoy otra vez, escondida en el gimnasio, escribiendo para conservar la cordura. No me puedo creer que Grigori haya muerto. Ayer mismo nuestro líder espiritual estaba perfectamente, pero de repente murió mientras dormía. Y nadie quiere hablar de ello. Me tratan como a una niña y susurran a mis espaldas, como si no pudiera soportar la muerte, aún en pleno fin del mundo. ¡Anda! No sabía esto. Doble muesca y disparo concentrado. Se puede poner una de las dos. Y en estas también. Sí, pero está bloqueado. No me había fijado yo en eso. Vaya, vaya. Vale, vamos a dejarlo así. Vale, me imagino que habrá que avanzar. Una zona común. Bastante grande. No tiene nada de normal que un científico, su hija, un gurú y... En fin, hablemos... La chica era lista. Ted no tenía nada de normal. Ahora le doy otra vez. Porque al ir a coger la caja se ha parado. Vale. No tiene nada de normal que un científico, su hija, un gurú y... En fin, hablemos claro. Un aren sobreviva en el fin de los tiempos en el búnker de emergencia de un multimillonario. Pero ahora que Grigori no está... Creo que será todo aún... No, es que le mantengo, pero se pausa. Vale. Vas a darle otra vez. Antes sí que he cogido cosas mientras se reproducían. No tiene nada de normal que un científico, su hija, un gurú y... En fin, hablemos claro. Un aren sobreviva en el fin de los tiempos en el búnker de emergencia de un multimillonario. Pero ahora que Grigori no está... Creo que será todo aún más raro. Ha mantenido a Ted estable durante un par de años, más o menos. Sin él, quién sabe lo que pasará. Y ni siquiera entendemos lo que le ha ocurrido. Vale, ahora sí. Es que... Como tenía que abrir la puerta con el triángulo, digo... No vaya a ser que se vuelva para la grabación. Aquí no hay nada interesante. Y aquí sí. Vale, perfecto. Es que lo de... Lo de la grabación, sinceramente, se tendría que... Que ser con otro botón. Así vas escuchando mientras vas examinando todo. Vale, se va por ahí. Así que vamos entonces a mirar estas zonas. Vale, bien, bien. Nos dan bastantes vallas, que eso es bien. Eso es muy bien. Vale, este es de texto. Corrupción de datos, grave. Misiones. Le he contado a Ted lo que necesitaba oír o solo lo que quería escuchar. ¿Querías salvarlo? Simplemente quería salvarme a mí mismo. Le insté a considerar su existencia en un universo desprovisto de los paramentos del... Tecnonilismo. Pero en vez de eso, ¿aniquilar su propio pasado junto con el resto del mundo? Madre mía, ¿qué he hecho? Vale, ahora sí, vamos a avanzar. Creo que ya no hay nada más. Vale, aquí hay otro. Ostras, pues espera. Vamos a abrir la puerta. Y entonces le reproduzco, porque si no... Vale, salimos y... Sé que a todo el mundo le ha afectado la inesperada muerte de Grigori. Era un hombre profundamente espiritual, sin miedo a destapar el velo y mirar donde pocos se atreven. Le he pedido al Dr. Sontou que compruebe qué le pasó. Seguro que tenía alguna enfermedad o algo. El caso es que lo echaremos de menos. Pero hay que seguir adelante. Todo saldrá bien. Sí, algo me dice que no salió como esperaba. Menudo sitio. Muy lujoso para ser un búnker. Parece una especie de control de acceso. Vale, para dejarles entrar, ¿no? Pues por si acaso, yo primero quiero examinar todo. Esperad. Mira, lo voy a leer yo, porque así vamos más rápido. La mayoría de las mujeres de Tet me repugnan, ¿vale? Parece sacadas de un reality de esposas que compiten por la atención de su maridito. Pero Brianna, la holocante, es diferente. Siempre me trata bien y me encanta su voz. Pero ha estado sospechosamente callada desde la muerte de Grigori. No especula ni cotilla como las demás. Sabe algo, estoy muy segura. Y pienso averiguar qué es. Es que normalmente Aloy, cuando reproducimos un audio, comenta algo. Por eso digo, a lo mejor al leerlo yo no comenta nada. Vamos a reproducirlo, pero no. Se ve que Aloy no tenía nada que decir de este audio. Vale, creo que ya estoy lista. Vale, ahora me imagino que ya podrán entrar. Salida de emergencia, iniciada. La puerta está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo harías. Pero, ¿qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas. ¿Por qué vistes como Ted Faro? Yo soy Faro Renovado. Mi esencia es igual que la suya. A lo largo de los años y de las generaciones. Su alma es mi alma. Su voluntad es mi voluntad. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento. Sus secretos íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los tenga, por fin estaré completo. Como él. Tendré todo lo que necesito para salvar nuestro hogar. Y, al igual que hizo Faro, el mundo. A ver. Me parece que hay cierta confusión sobre quién era Faro. No, nadie sabe mejor que yo quién era. ¿Quién es yo? El renovador. El más grande de los ancestros. El hombre que salvó el mundo. Y tú. Tú entiendes a Sobek. Eres ella. La precursora de Faro. Su ayudante. Ven. Descenderemos a Tebas juntos. Como debe ser. Trae sus ropajes. ¿Ropajes? Si él es Faro y tú Sobek, ¿no deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial? Vaya. No, 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 no. No, no voy a ponérmelo. Ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿O qué? Se dice que lo que más valoraba Sobek era la vida. ¿Crees que es cierto? Vale. Llevaré los ropajes. Esto me huele muy mal, la verdad. No me gusta. No me gusta. Que quiera ser Ted Faro. Que diga que son iguales. Mala señal, ¿eh? Todo. Yo que me había mejorado el atuendo y todo. Mirad este lugar. Es grandioso. Los dominios de Faro. Es espectacular. Excelente. Los secretos de Faro tienen que estar por aquí. Busquémoslos. Su magnificencia. ¿No deberíamos dejar guardias atrás para cubrir las salidas? En efecto. Vamos allá. Pues allá vamos. El rostro de Faro. Un monumento a la grandeza. Sin duda. Mi presidente. Es un monumento a algo. Llevas razón. El otro, menudo lameculos, ¿no? Mi presidente. A grandes riesgos, grandes recompensas, supervisor. Creo que por aquí se puede bajar. Ah. Yo pensaba saltar con el parapente, pero bueno. Venía aquí porque pensaba que era una sala. Una sala con alguna cosilla interesante, claro. No se merecía menos. Por supuesto. Su eminencia. Ah, mira. Brianna me ha dicho que Grigori pirateó unos archivos restringidos y encontró algo horrible. Que Ted asesinó a gente importante que trabajaba en Cirodome. Ted castigó a Grigori. Lo mató por lo que descubrió. ¿Cómo es posible? Papá dijo que en el cuerpo de Grigori no había marca. Su corazón se paró. Vale, a ver si comenta algo. No, no dice nada. No quiero oír ni una palabra más sobre tus pies. Oye, esto es raro. Intenté advertirte. Sí, algo así. Te lo explicaré todo si salimos de esta. Tienen un aspecto muy amenazador. Estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. No son estatuas. ¡Cuidado! ¡Sacada al presidente de aquí! Ah, al presidente. A los demás. A los demás que les den, ¿no? ¿Quién yo? Vale, eh... Hola. Vale, espera. Daño por fuego. Vale. No bajes la guardia. Vale, eh... Voy a hacer una cosa. En medio de todo esto, sí, voy a hacer una cosa. Me voy a cambiar. En vez de ponerme esta habilidad, me voy a poner la que mejoraba daño con distancia. Vale, creo que era esta. Vale, vale, vale. O sea, me sorprende que tenga un daño por fuego. ¿Esta también? Sí, la otra. Es que saltan... ¿Cómo le voy a atacar cuerpo a cuerpo? Se ponen a saltar y de todo. Vale. 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 Me viene mejor que te hayas alejado de ahí Porque así Vale Toma, toma Lo que pasa es que no la había energizado del todo Sí, pues espérate A ver Vale, vale Vamos a saquear todo En verdad, cuerpo a cuerpo Se les hace daño con lo de Ha decidido volver a la superficie Una sabia elección No podemos permitirnos perder A más oráculos Así que basta de retrasos Prosigamos No se diría que estaba ahí Vale, que sí Que se les hace más daño Pero claro A veces cuesta A veces cuesta darles Porque si se va moviendo mucho Como el de antes Vale, genial esto Vamos a ver Esto de aquí Brian no se ha despertado esta mañana Ha muerto como Grigori Estoy observando la horrible estatua gigante de Ted en la sala principal Sus ojos Y sé que me vigila Nos vigila a todos Siempre nos ha tenido en su poder Pero no sospechaba hasta qué punto Es que es malo No, es malo Es malo Me sorprende que Aloy no comente nada de estas grabaciones Pero bueno Vamos a seguir Vale, vamos a crear estas Para tener ahí a tope Vale Quería Probar la otra oleada Y al final ¿Se va por aquí? Sí, porque por ahí no se avanza Sí, amigo No sabía No me lo imaginaba ¿Qué es eso? Un trono reclinable Acoplado a una especie de aparato ¿Para qué puede servir? Un equipo impresionante ¿Para qué será? Lo siento, presidente No lo sé Mi foco no puede leer los datos aquí ¿Y qué hay del ancestro viviente? ¿Tampoco puede leerlos? Pues sí, obviamente sí Seguro que sí Pero primero estas cosillas A ver ¿Cómo le explico que no se puede demostrar la inmortalidad de un organismo en un día, una semana o incluso un año? La respuesta a esta pregunta es Solo el tiempo dirá Y nunca mejor dicho No sé cuánto sobrevivirá su cuerpo Lo único que sé es que durará mucho más que el mío En lo tocante a la terapia hemos pasado de dar dos pasos hacia adelante y uno atrás A dos pasos hacia adelante y uno al lado Con cada tratamiento sus células se regeneran con más eficacia A estas alturas diría que ya ni siquiera envejecen Pero las mutaciones siguen apareciendo Y hay que tratar cada una por separado Por ahora mi estrategia de curar sobre la marcha parece surtir efecto Pero ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuáles serán los efectos secundarios? Lo más irónico es que en estos dos últimos años habré logrado más avances que toda la industria en 20 Pero no hay nadie que lo aprecie Desde luego Ted no lo hace Aunque hoy en día ya no parece apreciar nada Uy, no, así Vale, aquí yo también lo he investigado Aquí más Jamás pensé que Ted llegaría a hacerlo Estaba convencido de que todo era para asustarme Para mantenerme a raya Para enseñarme lo que podría hacerle a Kanya O a Kanya si me extralimitaba o metía la pata con sus tratamientos Desde luego incentivo no me faltaban ¿En qué lugar me deja eso? O a nosotros Ya quedamos muy poco Y aún así nos andamos con secretismo Y los secretos son horribles Vale, por aquí no hay nada Y en estas habitaciones tampoco Tampoco Aquí están estos en plan de aquí no sales Vale, Kanya ¿Lo hiciste por él? ¿Pusiste interruptores de apagado en la cabeza de todos? El doctor Narón Kanya, no debes juzgarme No tenía lección Si llegó a negarme ¿Qué no se habría hecho? ¿Qué te habría hecho a ti? Tú eres mi pequeña Intentaba mantenerte con vida Kanya ¿Por qué papá? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Para vivir atrapados en esta pesadilla? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Por favor Pues sí que me importa amigo Sí que me importa Porque primero voy a examinar todo lo demás Y luego ya escaneo tu dispositivo ¿Vale? No seas impaciente Es que me da ganas de no escanearlo y pegarle una paliza Vale Vale He hecho un pequeño ajuste al régimen de terapia génica Y he añadido un nuevo cóctel para tratar los síntomas provocados por las mutaciones Con suerte Habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento A saber que nos hará TED en caso contrario Por eso sí yo Los resultados preliminares eran prometedores No había signos de envejecimiento ni de generación celular Pero ahora Si pudiera tener acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok O a mis viejos colegas O a mi vieja mueble bar Basta Tienes que ser optimista Por Kanya Kanya No se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte Pero no para él Sino para hacer posible Todo un Nuevo comienzo Para nosotros Los Kuen Y para su heredero Yo Empiezo a pensar que llevas razón Tienes mucho en común con TED, Faro Sabía que acabarías viéndolo Continuemos Sus secretos Nos aguardan A mi no me da buena espina No me da buena espina Este personaje Eso es un despacho Quizá de un funcionario de bajo nivel Pues es del doctor Que he visto Que he visto en el holograma No voy a coger Porque se mandan al alijo Una planta de energía geotérmica automatizada Justo debajo de San Francisco Que maravilla Hasta yo puedo manejarla Y hablemos claro Siempre fui más visionario que ingeniero Por eso tuve la precaución de insistir en que se incluyera una función única Por si alguien intentara robarme el queso Por así decirlo Vale, otro aquí Estado del reactor Advertencia Entre integridad estructural Baja Núcleo vulnerable Cualquier perturbación Podría activar el protocolo de seguridad Es que no puede saltar eso Al hoy Que es una valla Minúscula Para ti Como está Con lo me refiero No se puede ¿Por qué? Vale Habrá que buscar algo aquí Que no he visto A lo mejor hay que reproducir esto De arriba De acuerdo Una planta de energía geotérmica Buscaré otro modo de entrar Buena idea Siempre funciona Muy bien Manos a la obra Vale Estamos muy lejos Desde aquí Yo creo que sí ¿No? Que mal me cae este hombre De verdad Guau Guau Cuántas cosas hay aquí Voy a cogerlas Todas 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 Bueno En verdad Creo que son más plantas Que cofres Pero bueno Mira que hay otro Y parece que ya está La verdad Una consola Quizá pueda acceder A los archivos De Ted Sí Permiso Omega Ya ¿Qué tienes que decir En tu defensa Ted? Son Tau ha muerto Junto con su hija Los encontré En el suelo De su despacho Cogidos de la mano Debieron de tomar veneno Yo nunca Les habría hecho eso Solo era una niña Por el amor de Dios Les ofrecí la vida Y así es como me lo pagan Dejándome solo Supongo que he estado solo Desde que empezó todo esto Solo soportando Todo el peso Por el pasado Por el futuro El Ted de siempre Da lo mismo Quien muera Porque él siempre Es la víctima ¿Qué tal es? El de sus hijos Algún día vendrán Y yo los recibiré Son Tau dijo Que mi envejecimiento Se había detenido Y que mis células Se regeneran Muy rápido Necesito tiempo Para que las mutaciones Se moderen Tiempo Y energía Me dijo que el reactor Puede darme lo que necesito Para volver a ser fuerte Y así recuperarme Y poder recibir A los niños Me necesitarán Mis consejos Mi guía Y ya no volveré A estar solo Quítalo Quítalo Antes de que entre Los secretos De Faro Están aquí No los que estás buscando Pues estarán Ahí dentro De verdad Mejor no entres ahí ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí Para detenerme ahora Por fin El legado de Faro Es mío Ostras Eso no suena muy bien Es lo que hemos visto En el holograma Eh, hola En serio Vale, vale, vale Espérate Espérate Eh, sí, sí Estoy pensando Estoy pensando Vamos a probar La oleada De valor Esta De las flechas Va Espera Espera Déjame subir ¿Dónde está? ¿Dónde está? No piensa Muere 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 Yo creo que en verdad Con esto Mejor Cuerpo a cuerpo Eh No me tenía De haber activado La oleada De valor Pero quería probarla Hostia No Me estaba tomando La valla Es que pensaba Que solo estaban Esos dos Vale No, así Me he liado Me he liado Vamos a Vamos a equipar Yo creo que mejor Esta Vale Vamos a poner Derecho Vale Coño Coño Tío Espérate Que el otro Me va a matar Me va a matar Con su Llamarada O de Su madre Bien 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 Golpe crítico Vale 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 Vámonos Vámonos No 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 Es que Uff Cuando te da eso No te recuperas Hay que llevar cuidado Con este Oye Oye Porque habrá cogido El arma del otro Ya 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 Amiga Espérate Que nos carguemos A ese No 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 le da por poco Es que me da un miedo Me da Madre mía Política mía No 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 Vámonos 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 Quiero cogerlo todo Ya Ya está muerto Vale 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 O sea que se está yendo todo a la mierda Eh Eh Vamos a reponer Uno Porque Madre mía Vale Vamos allá Vamos a Vale Tengo esta Vamos a crear Mooney Es que se mueve muy rápido Vale 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 Estoy pensando Estoy pensando ¿Dónde está? ¿Dónde has dejado? Está bien Vale Vale Bien O sea ya está muerta Este Vamos a poner esto Vale 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 Cuidado Aquí Funciones y todo Vale Esto es lo que hemos examinado antes Vale 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 Vamos Vamos Corre Vamos 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 Vámonos Fuerza 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 ¿Por dónde tenemos que ir? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por aquí? Vale Entonces sí que es por ahí Vale Vale Es que no veo Uhhh No veo nada Vale Alba Te están muriendo No sé si hay que ir por aquí Tío Qué hijo de bitch Me ha empujado a toda la lava Vale 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Espérate Espérate Que no me quiero quemar No me quiero quemar Vale Vale Bien 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 O sea que me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Es que soy un escenario un tanto complejo ¿Eh? Para Para combatir ¿Dónde estás? Aquí Vale Vámonos Vamos a pasar del otro Ok Que si no nos quemamos Esto es bien Esto es muy bien Porque ahora me quedan poquillas Vale Imagino que habrá que ir por aquí Sí ¡Deprisa, señor! Madre mía ¿Cómo no lo ha atendido? ¿Cómo no lo ha jugado? El tonto este Ojalá se caiga y se muera Por favor Cáete y muérete Cáete y muérete Por favor Por favor Por favor Por favor No No se ha muerto ¿Qué dices? Vete Tómate el faro ¿No eras tú el faro? ¿La reencarnación? Pues toma Ahora te has fusionado con él De verdad Vale Y aquí Vale Por aquí Pues que Espérate Que casi me muero yo Así también Ah, no quería poner esto Me he liado Vale Vamos, vamos Lo que me faltaba Vale Vale, vamos Bien, bien, bien Pero no te quemes Bien, grande, grande Oye Oye, la lanza me está gustando Lo que pasa que es Creo que más que para las máquinas Es para enemigos así Humanos Muerte Madre mía Madre mía Qué locura La que salía Igual me muero Pero no se me vaya Madre mía Vaya capítulo Creo que nunca había muerto tanto En Horizon Vaya capítulo Vaya capítulo de morir Teba Llevo una hora y cuarto de grabación No sé en cuánto se quedará Si se queda muy largo Lo dividiré en dos partes Pero como voy a recortar un poco las muertes Igual se quedan una horita Se quedan una horita Lo dejo Ha ocurrido Bueno Encontramos algo que ayudará No solo a tu hogar Sino a todo el mundo Pero dónde está el presidente Está Muerto Podríamos decir que dio su vida Para ayudarnos a descubrir Los secretos de Tebas Ya veo Está claro que piensas que soy idiota ¿Qué? No No El presidente era un ególatra Que manipuló nuestras creencias Para crear su propia fantasía enfermiza ¿Esperas que me crea Que se sacrificó por un poco de información? Quiero que me digas la verdad Y... Espero que sea convincente Si no es así Ordenaré a estos soldados Que abran fuego Espera Es verdad La verdad El presidente lo estropeó todo Hizo que Tebas se nos viniera encima Y murió como un cobarde Pero... Allí abajo encontramos algo Que ayudará a tu tierra Si lo recuperamos Y usamos Si es preciso Lucharé para escapar de aquí Pero no tiene por qué ser así Puedes dejarme ir Y llevarte el mérito Cuando todo mejore Tener éxito siempre es mejor que fracasar Parece que nuestros destinos están entrelazados Arriba te abre sus puertas Si tu causa lo requiere Puedes entrar y salir Pero... Alba debe acompañarte E informar De tus avances Muy bien Tebas ha dejado de interesarnos Así que volvemos A la flotilla Alba Espero que tus informes sean Detallados Creía que iba a ordenar nuestra ejecución Y en vez de eso Me deja acompañarte Me encantará Pero necesitarás ayuda Para llegar a la base Vale He hecho una amiga Reúnete con ella en el ferry de los Cuen Y escóltala Voy Quiero conocerla Créeme Te encantará Varl te dará un foco mejor Y todos los datos que quieras Ve al ferry Te veré en el este en cuanto pueda Un oráculo debe seguir la verdad Lleve a donde lleve Allí nos veremos O sea que tenemos una más en la tripulación Bien, bien Madre mía Vaya capítulo Ahora con el permiso Omega Lo tenemos todo Para capturar a Efesto Pero antes de ir al ferry Me pasaré por arriba Sin su presidente Quizá más Cuen Quieran hablar Y convendría Explorar la isla Voy a cambiarme de ropa Es increíble Que el presidente Lograra que me disfrazase Eh, sí Totalmente Totalmente Y bueno Vamos a dejar el capítulo Vamos a dejar el capítulo aquí Porque ya os digo Llevo una hora y cuarto grabando Pero no sé en cuanto se quedará Porque eliminaré Sobre todo con el atronador Que es lo que más me ha costado Eliminaré Las partes de las muertes y tal Entonces no sé Ya os digo Si se quedan una hora Lo dejo Si se quedan más de una hora Seguramente lo dividan dos partes Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!